Batalla en el equipo Gianmarco. Ingresa a este reino un participante que impresionó en las audiciones con su guitarra y la fuerza de su interpretación. Viene a dar batalla con su voz, el señor Diego Chávez. Su contrincante es rockero de corazón, pero esta vez nos mostrará su lado más romántico. Ingresa al reino a dar batalla, el señor Jesús Peralta. Que comience la batalla. Ya me ve, sé que no estás bien, que tu palabra anda buscando una garganta. Reclámame su carro para dígame encerrarme en tu nostalgia. Para eso estoy, para cuidarte, para cuidarte. ¿Y quién vendrá después de mí si no me puedes evitar? ¿A quién intentas engañar si soy la cosa que confesa con tu espalda? ¿Y quién vendrá después de mí si no me puedes evitar? Me lo pregunto y no lo sé. Solo existo y aquí estoy para esperarte. ¿Y quién vendrá después de mí si no me puedes evitar? ¡Sí! 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 Para esperarte ¿Quién vendrá después de mí? Para cuidarte